La mujer puertorriqueña La única señora y dueña De lo hermoso que es cantar También les debo aclarar Las ventajas del saber Le quiero hacer entender Orgullosa que me siento Pues yo nunca me lamento De haber nacido mujer De haber nacido mujer Ay lelolay 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 dices que es una ventaja Dices que es una ventaja Eso de tu ser mujer Más lo que no puedes ver Es que es calidad muy baja Ya que es como una navaja Ya que es como una navaja De esas que son doble filo Y ustedes son como un hilo Que se rompen de un jalón Por eso con gran razón Somos dueños de este estilo Somos dueños de este estilo Música 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 Lole lelolay 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 Ay pobrecitos ustedes Ay pobrecitos ustedes Los machitos chauvinistas Los machitos chauvinistas Que se creen grandes artistas Y caen en sus propias redes Dándose contra paredes Dándose contra paredes Porque no saben cantar Lo que hacen es imitar A la mujer talentosa A la mujer talentosa Preciosa como la rosa Y muy digna de admirar Y muy digna de admirar Lole lelolay 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 Ustedes no están arriba Pues no saben que en la vida Los hombres van a ganar Siempre van a superar Por mucho a las mujeres Es para lo que son ustedes Es para barrer y fregar Es para barrer y fregar Es para barrer y fregar ¿Cómo que barrer y fregar? No saben hacer maná No saben hacer maná No saben hacer maná No hay maná Lole lelolay 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 Y vergüenzate de vetar Vergüenza te debe dar Por decir que la mujer sirve solo pa' barrer y pa' los platos fregar Mas yo te voy a enseñar, mas yo te voy a enseñar Porque yo soy buena amiga Espero que yo consiga Que aceptes lo que es perder Y que puedas entender que tu a mi no me das liga Que tu a mi no me das liga En el mundo de hoy en día En el mundo de hoy en día Debemos reconocer que entre el hombre y la mujer Tiene que haber armonía Comprensión y simpatía Seamos no tan discordantes Para desfilar triunfante Y enseñar que como hermanos Todos los seres humanos Somos igual de importantes Somos igual de importantes